Si el vidrio de la noche trae reclamos de claveles Caracoles son tesoros adornados en tus pelos En mis manos los pecados que me alejan de la luna En tus ojos los delirios que mueven al mundo entero Llevo tu boca pegada a mis pupilas Llevo tu boca pegada a mil sabores Llevo tu boca impregnada en mi retina Veo tu boca la boca de quien me mira Llevo tu boca pegada a mis pupilas Llevo tu boca pegada a mil sabores Llevo tu boca impregnada en mi retina Veo tu boca la boca de quien me mira Llevo tu boca la boca de quien me mira Llevo tu boca la boca de quien me mira Llevo tu boca la boca de quien me mira Llevo tu boca la boca de quien me mira Me siento, me paro un momento, preciso la encuentro No quiero saber si te fías, no quiero saber si se fía Te juro por los dioses que ayer no mentía Puede que otro día, si puede que otro día Te juro por los dioses que ayer no mentía Te quiero llevar donde nunca estuve Y te quiero dar lo que nunca estuve Y te quiero cantar lo que no le escribí a nadie Crear una galaxia para poder despeinarte Te quiero colmar de constelaciones Y todo lo que cantes acaba con hollet Dejar de lunares todas tus miradas Llenar de volantes todas tus pestañas Llevo tu boca pegada a mis pupilas Llevo tu boca pegada a mil sabores Llevo tu boca impregnada en mi retina Veo tu boca la boca de quien me mira Llevo tu boca pegada a mis pupilas Llevo tu boca pegada a mil sabores Llevo tu boca impregnada en mi retina Veo tu boca la boca de quien me mira Veo tu boca la boca de quien me mira Veo tu boca, la boca, de quien me miran Veo tu boca, la boca, de quien me miran Veo tu boca, la boca, de quien me miran